... Parece que ni un municipio quiere que uno de sus vecinos sea el ganador del concurso Cráter Urbano 2007. En Recoleta ya comenzaron los trabajos para tapar todos los eventos de Avenida La Paz y hoy fue asfaltado el más emblemático. Estaban tan contentos los taxistas que hasta con bocinazos recibieron la noticia de que este emblemático evento de Avenida La Paz con Santa María por fin sería tapado. Me parece bien, ¿por qué? Porque está bueno ya, pues hace mucho tiempo que está ese hoyo ahí. Los autos no duran, o sea, prácticamente se echan a perder por los hoyos y nosotros tenemos que reponer con los repuestos. La municipalidad de Recoleta se puso las pilas. No quiere que ninguno de sus vecinos sea el ganador del concurso Cráter Urbano 2007, menos el que presentó este hoyo que por años fue el dolor de cabeza de muchos automovilistas. Junto al representante de Automovilistas Unidos comenzaron la tarea de asfaltar el evento. Ojalá se diera la situación en que no haya ningún ganador porque eso significa que en Santiago no habría ningún hoyo. Estamos tristes quienes organizamos este concurso porque cada vez se hace más difícil la elección del hoyo porque prácticamente los que estaban en los top 10 están desapareciendo. Igual el municipio entregó 20 neumáticos donados por la empresa D&S para los premios del concurso y además presentarán una propuesta al gobierno para evitar tener estos cráteres en las calles. Es que las municipalidades recuperan lo que pagan en IVA. Eso significa que al año las municipalidades de la región metropolitana podemos recuperar 60 mil millones de pesos. El doble de lo que el Servio señala que se requiere para tapar los hoyos. Pero el concurso sigue en pie. La pelea por elegir al mejor cráter se pone color de hormiga. Una iniciativa que nació por la motivación de la ciudadanía para cambiar la actitud de las autoridades.